¡Soy a que esa gente va a estar! ¡Soy a que la gente va a estar! ¡Soy a que la gente va a estar! ¡Dale! ¡Ole! ¡Grito Rey! ¡Quiero llamar y quiero saludar con vibración! ¡Que me gusta! ¡Oye, esta noche! ¡Vale, lo veo un ciclo! ¡Corre! ¡A la bella vista! ¡Ole! ¡Ole! ¡A la bella vista! ¡Ole! ¡Ole! ¡Yé! ¡Ole! ¡Yé! ¡Ole! ¡Así que yo sigo adelante! ¡Vamos, amigos! ¡Me siento como el asingado de la verga! ¡Sorríganme en las manos! ¡Soy a que la gente va a estar! ¡Cuidado! 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 ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? Quiero que se baje el pantalón a ver si me van a decir Ustedes van a repetir la altura pa'l rato ¿Qué dice el público? Quiero que se vea toda la gente con la cámara Go Pro, vamos a ver Una bulla, arriba las manos Excelente Ya va, para el último Esperate Fuerte el aplauso Todo un robot Es un androide Wow Se está programando Estos muebles fallan Anda 30 camisas Wow, ¿Qué dice el público? 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 Son las mujeres para no opinar. ¿Qué dicen las mujeres? ¿Qué dicen las mujeres? Si no, así eva. ¿Qué dicen las mujeres? ¿Qué dicen los hombres? Por eso a Luisa le gusta vivir acá. ¿Qué dicen las mujeres? ¿Qué dicen las mujeres? ¡Wow! ¡Vaya, no! ¡La paja que está atalando la película! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aprender 20! ¡Aprender 20! ¡Aprender 20! ¡Paris! ¡Maten! ¡Paris! 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 Y aquí estamos activados todos con la mano arriba estamos en vivo a través del internet con la mano arriba la mano arriba con la mano arriba con la mano arriba con la mano arriba una bulla en los que toco el ISE ¡Dale, dale! Llegó Pedrito Hércules, Pedrito, Pedrito. Llegó Pedrito Hércules, Pedrito. Llegó Pedrito Hércules, Pedrito.